muy buenas a todos amigos en este vídeo os voy a enseñar cómo podremos resetear los puntos de ventaja que son los puntos de habilidades que vamos a necesitar para subir cualquier tipo de rama que nosotros queramos para crear cualquier tipo de build que necesitemos o que queramos experimentar los puntos de ventaja son estos de aquí yo por ejemplo tengo 21 estos son los que vamos a resetear en ningún caso vamos a poder resetear los puntos de valor estos de aquí los puntos de atributo no se van a restaurar siempre se van a quedar tal y como están al menos por la hora a no ser que pues lancen una actualización que lo pueda permitir pero de momento no se puede así que vamos a ir a lo que sí que se puede que será esto de aquí los puntos de ventaja yo como veis tengo 21 entonces lo que tenemos que hacer es ir a cualquier matasanos que veamos esto que vamos a comprar lo tiene cualquier matasanos de cualquier zona yo para que veáis me he venido a víctor que es el primer matasanos que vamos a visitar en el juego y vamos a entrar como si fuéramos a comprar un ciberware y cuando estemos dentro lo que tenemos que hacer es ir arriba del todo que pone comercio le damos y veremos que aquí tiene una pieza que se llama tabula errasa eso sí es cara de cojones vale 100 mil euro dólares pero bueno no tienes que tener ningún tipo de problema porque en el canal he subido un vídeo hace muy poquito donde te enseño a duplicar objetos y sobre todo para ganar muchísimo muchísimo dinero tanto dinero que vas a crear bills como un loco o sea realmente no te va a doler el gastarte 100 mil yo por ejemplo lo voy a comprar nada más comprarlo ojo lo que os voy a decir se van a resetear los puntos de ventaja no os volváis locos buscando esta pieza en el inventario porque no la vais a encontrar solamente es comprarla y una vez que la compremos ahora lo veréis nos vamos a ir a personaje y vais a ver que tengo aquí los 36 puntos de ventaja por ejemplo os había enseñado yo antes en armas blancas como lo tenía y ahora no tengo nada la cosa esto es lo único que vamos a resetear pero bueno al menos ya es un alivio el saber que podemos resetear estos puntos por si queremos ir creando bills pues hasta aquí el vídeo de hoy chicos espero que os haya gustado que os haya ayudado ya podéis poner cualquier punto en cualquier tipo de rama sin ningún tipo de miedo ole 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 más que nada porque ya podremos resetear los puntos de habilidad lógicamente eso sí acordaros 100 mil euro dólares para ganar mucha pasta miraros el vídeo que tengo en el canal de duplicar objetos vais a conseguir muchísimo dinero en muy poco tiempo pero poquísimos en cinco minutos habéis doblado ya lo que vale la pieza así que gastar lo que os dé la gana que para eso están los bugs vamos a aprovecharlos que trae un montonazo pues nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo bye bye